y seguimos con las manualidades de poco yo está aquí el bebé más pues vamos a hacer un marco para el fotocall un marco con cartón gigante lo que vamos a necesitar es cartón vale pues la tiramos y ponemos otra vale y aquí la perrita vale he cortado tiras del tamaño que queráis eso lo bueno de hacerlo nosotros que lo hacemos a nuestro gusto vale he cortado una más larga todas de la misma medida de ancha vale y vamos a formar un rectángulo así que lo que voy a hacer es pegarlas con silicona así se queda unido hay que compartir chicos pues mira yo ya lo he puesto así sobrepuesto para que lo veáis y ahora sí voy a proceder a pegarlo lo voy pegando con silicona y lo voy uniendo pues ya lo he pegado y mira y ahora he cortado tiras para los dobleces del cartón y lo vamos a reforzar pegándolo por aquí para que así no se doble cuando lo pongamos de pie y así vamos a hacer por todo el marco lo vamos a poner pues ya lo ha reforzado y así ha quedado y esto va a ser la parte de atrás y ahora vamos a proceder a la decoración pues mira tú ya me he descargado la plantilla la he sacado de google la podéis encontrar poniendo marco gigante de poco yo primer añito y este modelo me ha parecido muy gracioso así que me lo he descargado y una vez que lo tengamos imprimido lo que vamos a hacer es pasarlo a goma eva que tengo aquí al elefante al perrito poco yo este es el mismo pero un pequeñito el patito y luego aquí las letras que pone mi primer añito y abajo va el nombre mirar así que lo voy a pasar todo a goma eva y luego vuelvo yo lo enseño para pasarlo es súper fácil lo que vamos a hacer en primer lugar es recortarlo pues ya lo he recortado mira así ha quedado y ahora lo vamos a poner encima de la goma eva de color azul y con el palillo lo vamos a marcar y una vez que hayamos marcado lo que vamos a hacer es recortarlo pues ya lo he recortado y ahora vamos a recortar la cabecita el sombrerito el colgante las manos y la vamos a pasar también a goma eva cada cosa de su color pues mirar ya lo tengo listo y aquí en la cara le he pintado los ojos que ahora los pintaré con un rotulador en color negro y ahora lo que voy a hacer es pegar todas las piezas pues mirad ya he hecho poco yo ya le he pegado todas las piezas y lo subrayado en negro para que resalte que ha quedado muy chuli y ahora estoy haciendo aquí el perrito que lo he hecho lo he subrayado con el palillo y ahora lo pintaré con el boli y las orejitas las he hecho en rojo pues ya tengo las letras de mi primer añito aquí he hecho unos globos para la decoración aquí tengo poco yo el patito y el perrito voy a hacer el elefante una tarta también voy a hacer con un añito que la tengo aquí con la velita y mirad ya lo he forrado he forrado la mitad va a ir moradito y en amarillo así que una vez que ya lo tengamos forrado y todas las piezas hechas lo que vamos a hacer es montarlo pues mirar los he colocado así pero ahora pegarlo mi primer añito en la parte de arriba tengo que forrar ese lado de amarillito y abajo voy a poner enzo el nombre de mi bebé y luego aquí más decoración la tartita el elefante y unos globitos y así ha quedado terminado mirar qué chuli que ha quedado pues como habéis visto es súper fácil y queda muy original para nuestras fotos así que hacerlo de la temática que más os guste y sorprenderéis en el cumpleaños pues si os ha gustado no olvidéis dar me gusta comentar y compartir y suscribiros en mi canal así estaréis a la última de mi nueva manualidad que son tan originales y creativas como estas un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto bye bye y